Se han consolidado como los proveedores de seguridad y vigilancia de las principales instituciones del Estado. Entre 2018 y junio de 2023, al menos nueve empresas se beneficiaron de contratos millonarios. Analizamos todos estos datos para esta investigación realizada entre Artículo 66 y Nicaragua Investiga. A continuación les presentamos los más relevantes. Todas estas empresas están ligadas a exmilitares y expolicías. Que han pasado a retiro amparados en estos negocios que operan, bajo el tráfico de influencias, información privilegiada y corrupción. Son vistas como un cártel en el que tras las sombras hay posiblemente testaferros y miembros de la familia presidencial involucrados. Encontramos 55 contratos en el sistema de contrataciones administrativas electrónicas. 25 instituciones del sector público figuran como las contratistas. Y óiganlo bien, destinaron 19 millones y medio de dólares a nueve sociedades que se hicieron del gran botín estatal. Entre estas empresas beneficiadas vengan CERPROSA, el Vigilante S.A., CERVIPRO y ULTRALOOP. Un negocio que es operado por gente usualmente muy oscura. Gente que estuvo vinculada a las instituciones de seguridad, organismos de seguridad. Y créeme que son enemigos de rendir cuentas. Y tratan de mantener sus operaciones lo más sigiloso posible. Para entender la magnitud del tráfico de influencias, es necesario destacar que de 150 empresas de seguridad privada que existen en Nicaragua, solo nueve están concentrando el mercado del Estado. Con el regreso de Daniel Ortega al poder en el año 2006, lejos de continuar viendo a estas empresas como entidades privadas legítimas que compiten en un mercado abierto para ofrecer el servicio de seguridad privada, residencial, comercial, el traslado de valores, se empezó a convertir más bien en un negocio familiar y en una modalidad de premio a su círculo íntimo. Pero, ¿quiénes están detrás de estas turbias empresas que se reparten el mercado de vigilancia y seguridad en instituciones públicas? Abiel Tarrión, exjefe del Ejército de Nicaragua, y Adolfo Antonio Chamorro Tefel, exgeneral de brigada, accionista del Banco de Finanzas y la Universidad Americana. Dos negocios en los que está detrás la institución castrense. También se encuentra el exjefe de la Policía de Managua, Carlos Germán Bendaña Sequeira, inalucrado en el asesinato del empresario Jerónimo Colán, quien, como recordarán, es propietario de dos clubes nocturnos y el excontraalmirante en retiro y ahora secretario general del Comité Olímpico Nicaragüense. A pesar de la turbia lista de beneficiarios, uno de los nombres destaca más, Francisco Javier Bautista Lara, fundador de la Policía Nacional. Su empresa Servipro ganó cuatro contratos millonarios cuando él era embajador de Nicaragua ante el Vaticano, entre septiembre de 2020 y febrero de 2021, en una clara violación al artículo 130 de la Constitución Política de Nicaragua, que prohíbe a funcionarios públicos acceder a contratos del Estado. En menos de cinco años obtuvo 15 contrataciones públicas que le generaron más de tres millones y medio de dólares. Esto nos contestó cuando le consultamos sobre el tema. Yo soy directivo, no soy gerente, pues, y hemos ganado procesos en distintos momentos, en distintos momentos, pues, no tiene absolutamente nada que ver eso. Si la intención suya es manipular la información, lo puede hacer, sí, diciendo mentiras. Pero si quiere apegarse a los términos de la ley, tiene que fijarse bien lo que dice la ley. Su intención es denigrar y su intención es opender y calumniar. Lo puede hacer sin evidencia, como lo hace normalmente. El patrón es competir en un estado de ocultamiento, de no transparencia, de no rendición de cuentas. Y la forma de competir en esas condiciones es simplemente tener intermediarios, contactos en el Estado, contactos a través de la policía. Y lo que hace Francisco y Talara lo hacen una decena, una veintena de empresarios que no compiten como debieran de competir y que lo que buscan es sacar todas las ventajas posibles que puedan sacar del estatus que tienen como funcionarios de gobierno. Sin embargo, Serprosa, vinculada con la familia Ortega Murillo, es la más beneficiada. En un periodo de cinco años, recibió 17 licitaciones, que sumaron cerca de 9 millones de dólares. Detrás de esa empresa están el gladiador, la sancionada El Boliad y directivos de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica Enatrel, la que además es su principal cliente. Es un sector voraz. Como te dije, es un sector además muy peligroso porque estamos hablando de ex policías, ex militares, que no los vas a detener ante nada cuando querrás afectar sus intereses. Y es una lógica perversa de estar en un estado completamente devastado en sus procesos de transparencia y rendición de cuentas y lo único que hay que sacar es ventajas. Serprosa se escuda en Rafael Antonio Gutiérrez Avendaño, quien figura como beneficiario final. Pero la persona que fija los contratos es Humberto José Cortés Bustos. Fue procurador civil de la Procuraduría General de la República y se mostró curioso ante nuestros cuestionamientos. Yo no tengo nada que ver en eso. Yo no entiendo licitaciones, yo no tengo nada de eso. Usted es autoridad. ¿Usted qué cosa es? ¿Por qué tengo que hablar yo de un cliente, un ejemplo? Un cliente mío. Yo soy abogado. Uno sabe que los contratos tienen clánsula de confidencialidad. Vos que sos periodista. Detrás de ellos está José Jorge Mujica Mejía, uno de los más reconocidos estaférros de la familia en el poder y quien está en la planilla de Serprosa con un sueldo de casi 2.400 dólares. Para conocer esta investigación completa puede entrar a www.articulos66.com o a www.nicaraguainvestiga.com Recuerde comentar y compartir este contenido. Gracias por su sintonía.